Hola chicos y chicas Bienvenidos a este nuevo video con Amy Travesuras Amy, Amy, yo voy a empezar tu video, apúrate Ah, cierto Como vieron en esa cuarentena Tengo demasiada hambre Así que les mostraré tipos de niños y niñas en esta cuarentena Ah, la dormidona No, no, no! ¡Para amo! ¡Toma! ¡Oye, Javi, roma, respiéntate! Creo que me da mucho sueño, a esta hora no quiero. ¡La que no deja de comer! ¡Nam, nam! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya pues! ¡Más ratito, me... Mejor es leer. ¡Ay, yo soy mejor! ¡Voy a leer! ¿Por qué me vas a ver a pedir que así o no? ¡Ah, mejor sí! ¡La viciosa! ¡Mamá, estás en la cocina! ¡Sí, Javi, ¿por qué? ¡Ah, nada! ¡Sí, Javi! ¡Sí! ¡Ah, amiguitos, recuerden que todo un exceso es malo! ¡No! ¡No! ¡La niñera! ¡Mamá, ya delito! ¡Ven! ¡Sí, teca! ¡Yo! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 Ya está listo el tetero de mi hermano, leche, ya hermano, yo vine, tengo otro tetero. Otra canción. Otra canción. A, B, C, D, F, G. Otra canción. Vamos a contar. Otra canción. Otra canción. Otra canción. La que no deja de hablar. Ah, ¿recuerdas lo que ahí va a dar? Ah, ahí vamos a ver. Ahí se cambió. Ahí va a hablar. Ah, ya de ahí Barbie. ¡Eli! Espero que les haya gustado este lindo video No te olvides de darle like Suscribirte a mi canal Y activar la campanita Que me hará muy feliz Chao